Ya no aguanto un día más sin decirte la verdad Me excitas, ya no lo puedo ocultar Dime que tengo que hacer para entrar en tu querer No temas que no hay tiempo que perder Y así llegar a cualquier lugar que tienes que soltar Estamos a punto de volar Y así llegar no lo pienses más We gotta scream, scream all night Te llevo baby, muévete Sin miedo, ven, entrégate Y si te gusta, déjate amar Y si está bueno, lo vamos a parar Te llevo baby, muévete Sin miedo, ven, entrégate Y si te gusta, déjate amar Y si está bueno, lo vamos a parar Si lo sientes, dímelo Si te atreves, dímelo conmigo Ya vamos a despegar Ahora mismo quiero ser quien te lleve al placer Y al nada, no sé lo que pasará Y así llegar a cualquier lugar que tienes que soltar Estamos a punto de volar Y así llegar no lo pienses más We gotta scream, scream all night Te llevo baby, muévete Sin miedo, ven, entrégate Y si te gusta, déjate amar Y si está bueno, lo vamos a parar Te llevo baby, muévete Sin miedo, ven, entrégate Y si te gusta, déjate amar Y si está bueno, lo vamos a parar Sé que te quiero Y a tu lado siempre estar Hay que estar en la eternidad Yo te deseo Lo que te doy es amor Ay no, 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 no Te llevo baby, muévete Sin miedo, ven, entrégate Y si te gusta, déjate amar Y si está bueno, lo vamos a parar Te llevo baby, muévete Sin miedo, ven, entrégate Y si te gusta, déjate amar Y si está bueno, lo vamos a parar Te llevo baby, muévete Sin miedo, ven, entrégate Y si te gusta, déjate amar Y si está bueno, lo vamos a parar Te llevo baby, muévete Sin miedo, ven, entrégate Y si te gusta, déjate amar Y si está bueno, no vamos a separar 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 Gracias por ver el video